Gracias. Valoramos enormemente el tiempo y participación de todo el auditorio y desde luego destacamos el esfuerzo extraordinario que han realizado por acompañarnos en este seminario. Y si me permiten, a nombre de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, queremos agradecerle a la maestra Susana Crucian, así como al ingeniero Bosco de la Vega por la conducción de este importante seminario. Agradecemos a la doctora María de Lourdes Trujillo, agradecemos al ingeniero Carlos García Jiménez, así como al doctor José Ernesto Cacho, al licenciado Rogelio García Moreno. Y desde luego agradecemos también a Mauricio García por sus intervenciones tan brillantes. Creo que todos tenemos hoy una sensación de la relevancia que tiene para la alimentación y el desarrollo agropecuario. Nos han hablado de uno de los productos más importantes del consumo en México, que es el de los productos más importantes del consumo en México, pero también de las formas de organización productiva, de los mecanismos institucionales de regulación, de la comercialización. Y creo que el esfuerzo que debemos realizar nosotros para llevar al programa de gobierno de Movimiento Ciudadano el compromiso de darle a la sociedad nacional la seguridad de que lucharemos porque haya hambre cero, porque ese es el gran objetivo de acabar con la pobreza. Pero para acabar con la pobreza tenemos que generar riqueza. Y precisamente por ello nosotros estamos convencidos de que necesitamos generar las políticas públicas en el que participen todos los sectores del aparato productivo, los campesinos, respetando sus tradiciones y costumbres, pero al propio tiempo involucrándolos a todo un objetivo común, de establecer sistemas producto, aquí se dijo, se habló de las microrregiones, se habló de la necesidad de preservar el medio ambiente y en esas políticas públicas es transversal el ejercicio de gobierno, la regulación sanitaria, pero la regulación fitosanitaria que corresponden a diferentes dependencias. Necesitamos nosotros, por otra parte, impulsar la plena participación de actores de la vida académica y de la investigación con expertos en la comercialización, en la sistematización de diferentes actividades del sector agropecuario que distinguen hoy a nuestro país entre los principales exportadores del mundo. El campo tiene rezagos producto de políticas públicas equivocadas. Soy de los que está consciente de que los gobiernos no han trazado un horizonte de largo aliento. Aquí se ha dicho y se ha dicho bien, necesitamos ponernos de acuerdo con la participación de campesinos en el medio rural, con los productores, con los industriales, con los investigadores y con el gobierno de la República, pero así también necesitamos tener voz en el Congreso. Mujeres y hombres del campo deben de tener voz en el Congreso en la definición de los presupuestos orientados al campo. No es posible que se acredite un decremento en los recursos que deben de darle sostenibilidad al campo mexicano. Históricamente, la organización de trabajo por sistema producto le ha dado dimensión y rumbo a diversas actividades. Lo que sucede en las zonas campesinas marginadas con el café, con el maíz y con otros productos debe de orientarse con asistencia institucional. Hay quienes pensaron que el mercado iba a regularlo todo y fue un error. Y hay quienes creen que el asistencialismo debe regularlo todo y es, desde mi punto de vista, un pésimo error. En función de ello, con visión de futuro y de grandeza tenemos que crear los instrumentos que nos den la posibilidad de tener bancos de alimentos. Necesitamos darle a los productores seguridad en el precio. Creo que el gobierno puede establecer políticas públicas que garanticen, no los subsidios que se dan en Estados Unidos, porque aparte de que aquí se ha dicho muy claramente, son históricos, pero no podemos ser competitivos en el mercado internacional cuando al menos hay productos que tienen diferenciales del 45 por ciento entre los apoyos que se dan en energéticos, en financiamiento, en comercialización y en fertilizantes a los productores americanos. Cuando aquí no tan sólo no se dan apoyo, sino se han dejado de… más que se han dejado de dar, se han desaparecido las instituciones que le dan financiamiento a nuestros productores. Son verdaderas acciones irreflexivas, regresivas y, perdónenme que se los diga, pero prácticamente conservadoras. Quienes se dicen progresistas acreditan en los hechos que son vulgares, reaccionarios y conservadores. Por eso, nosotros sí creemos en la necesidad de subsidios diferenciados, pero con mecanismos especiales por cada producto. Por ejemplo, en el campo piñero podríamos garantizar los costos de producción para que en cualquier crisis el productor piñero tuviera garantizado el precio de consumo. Cuando vengan las utilidades por el precio en el mercado, que esas utilidades sean para ellos, pero que el Estado de México no pudiera garantizarlos. ¿Y cómo lo haríamos? En una vinculación para garantizar alimentación de calidad a comunidades, para que las despensas no sean con frijoles, con gorgojos, sino con productos bien aprovechados y mejor distribuidos. Creo en la necesidad de los bancos de alimentos y creo también en la experiencia que debe darnos el que las grandes empresas que se han venido desarrollando en los últimos años y que nos han permitido que México se signifique en la exportación global de productos agropecuarios en una mejor convivencia con los productores rurales. Sin embargo, el gobierno ha estado extinguiendo las organizaciones de productores y las organizaciones de campesinos porque desea tener una vinculación de apoyo directo a las personas y eso lastima la convivencia en comunidad, como se ha dicho. Por eso, nosotros creemos que desde las comunidades sí se pueden organizar para que los productores y para que los apoyos se le den a quienes realmente lo requieren. Y por otra parte, para que se establezcan los vínculos necesitamos un sistema educativo vinculado con el sector productivo. Necesitamos una industria pujante en el desarrollo agropecuario vinculada con los campesinos de México. Y necesitamos a un gobierno que entienda que su función es guardar equilibrios, impulsar y estimular el desarrollo. Un gobierno está para llevar adelante prácticas de buen gobierno en donde se estimule la creatividad, la emoción, el compromiso y la visión de grandeza que hoy tienen empresas que son orgullo de México en el mundo, pero también que se respalde a la mano de obra al campesino que requiere estímulos para permanecer en sus comunidades. Lastimosamente, las políticas de abandono al campo han generado la migración mexicana. Necesitamos rescatar el trabajo en el campo apoyando. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadanos se compromete a procurar que hombres y mujeres del campo lleguen al Congreso a defender sus derechos. Se compromete a conquistar el poder para establecer acuerdos por sectores, a imaginar que el gobierno requiere un cruce, por eso nosotros sabemos que la acción del gobierno es transversal y no puede depender de la visión de un solo hombre. Se requiere la visión de académicos, investigadores, liderazgos sociales y claramente de la participación de los sectores productivos, los empresarios y requiere de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Con ese ánimo vamos a llevar adelante el mejor proyecto de gobierno para 2024. Lo que ustedes hoy nos han brindado es parte de un esfuerzo de recolección que se les va a entregar a ustedes mismos para que lo revisen. Y los siguientes pasos será llevar adelante un amplio movimiento en el país, el movimiento Escucha. Vamos a llegar a las universidades, vamos a convivir con los campesinos para recibir sus puntos de vista, pero también vamos a estar con los principales empresarios en el medio agropecuario del país. Queremos que las universidades sean punto de partida en este ejercicio de intercambio de experiencias. Gracias, muchas gracias por lo que están aportando, por su visión y sobre todo por pensar en futuro y con grandeza. Muchas gracias, Bosco. Muchas gracias, maestra Escucha. Solicitamos a todos. Gracias. Gracias.